He dicho que tengas cuidado con este vestido. Majestad. No voy a acompañaros al escorial. No puedo abandonar a mi pueblo en estos momentos. Pensarían que huyo mientras ellos mueren. ¿Lo entendéis? Es que no veis lo que está en juego. Es la razón del Estado la que guía mis actos. La reina dice que hagáis lo que os plazca, que vuestro es el reino y el alma que ponéis en juego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!